¡Suscríbete al canal! Y aquí está el túnel, porque parece túnel, del sabor de Tere. Muy buenos días, doña Tere. Buenos días. Muchísimas gracias por permitirnos conocer su negocio, este emprendimiento que me parece maravilloso, porque usted a la antigua, su rico horno de leña. Así es, con mucho amor. ¿Cómo así usted no cocina en las, valga la redundancia, cocinas convencionales, las modernas, sino que usted quiere su horno de leña? Es porque se siente más segura la comida, más sabrosa y no se daño, para nada, porque es el original. Tiene un saborcito diferente. Así es, a todo. Este es un negocio familiar. La principal asistente de doña Tere es su hermana Cristina. ¿Y hace cuánto la ayuda? Ya, desde que ella inició el negocio. Ah, o sea, que usted es así como la chef dos, ella es la número uno, usted es la chef dos. Sí. Ya se sabe también al revés y al derecho el tema. Sí, sí, he preparado porque ya me ha dejado ella sola, nos ha dejado. El caldo de salchicha o caldo de manguera es uno de los platos tradicionales de la gastronomía ecuatoriana. Pero doña Tere, ¿qué está haciendo aquí? Cuénteme, muéstrame, muéstrame a ella. Aquí estoy preparando para cuando ya se pide, no sé, ya nomás le servimos el caldo y ya para más irida, ya. Ya, o sea, tiene aquí en el platito cortadita la salchicha. Miren, qué delicia, qué rica. Y ahorita ya mismo, Ulita, ¿ya? ¿Qué cree que vengo a grabar y no voy a comer? ¡Jamás en la vida! Es que ya está servido aquí. Ay, qué rico. Ya, a ver, póngame el caldito. Aquí está el asistente número uno. Póngame el caldito, harto caldito esto. Sábados y domingos, en la 12 y Argentina, doña Tere tiene el mejor caldo de salchicha para su clientela. Porque este caldo es el mejor para después de un chuchaki. Vea, usted no tiene idea. Este de aquí lo levanta con una buena cola y vea. No hay quien haga el mejor caldo de salchicha que doña Tere. Nadie. Sí, los veo. Miren, por favor, el amigo aquí. ¿Va por el segundo plato? Así es. Oye, usted tan flaquito, no se engorda. ¿Qué tal esta cuenta? Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Amiga, ¿qué tal? ¿Qué tal? Deme su opinión. Por acá, mirándola acá. Riquísimo. El mejor caldo que he probado de salchicha. Don Osvaldo, cuénteme qué es lo que más le gusta aquí el sabor de té. Sí, es bien espeso y tiene todos los condumios. Todos los condumios. ¿Cuántos platos de estos usted se cobre? Uno nomás. Ay, dígame la verdad. Usted se lleva de ley la tarrina, no tiene cara de que se come uno solo. Sí, a veces me llevo una tarrina. Con la salchichita para el calentón. Con el ajicito, con el ajicito. Qué rico, póngale el ajicito, por favor, para ver esa delicia. Qué rico. Cintia Navidad, el Club de la Mañana. Sábado acá. Nie, no, no. No! 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 No!